Mira, Botequín, no hay símil, música para enfermos, mínimo que suenen equipos infinity, espíritu de sí, pruébalo Dime algo que no sepa, portera se te ve la etiqueta, no soy un rapper de carpeta, soy la metralleta No subestimes el poder de un friki de bloque de blockbuster, en acrobacias en un master se aprieta ¿Quieres aprender? Escucha mi maqueta, ¿Quieres vender? Saca un vídeo con las tías de tu barrio enseñando las tetas El puente de la barqueta está disponible para saltar, no tienes combustible suficiente para despegar Inchao, Popeye, no saltáis como Johnny con las Nike, con muelles, el rap sufre una ampliación como Argüelles El truco de acabar el concierto con Entiope está abierto por si prefieren asegurar el aro como Berto El texto es Berto, en tu cabeza un desierto, soy el niño con asma que iba detrás de Willy el tuerto Pero no hablo en los foros, no llevo esclavas de oro, tú no puedes rapear con esa cara, además te llamas Jacobo Eres lo más tonto, desde que Adidas cambió su logo, mis rimas dan la vuelta al globo, ¿quién tiene al lobo? No te representas, presentas un nuevo LP asesino, convierto al rap a los niños de tus vecinos Vas con tu crew niño a conquistar y a bailar, soy un MC cariño, cuando voy a un club me limito a escuchar No estás bautizado Tote, vas a ir al infierno y la gasolina y los cuernos, esto es música para enfermos Mis compis se ponen nerviosos y los invito a comer, porque ya estoy en la puerta cuando trae la cuenta No sé dónde está el chota papá, se habrá vuelto a perder, 1.90, paré de crecer pero mi estilo aumenta Un regalito de rap, rito, voodoo, gritos en el backstage, calentamos escritos, os dejamos fritos Golpe de bate, ningún debate, se dijo que a Vietnam fuera un empate, chico que sabe no compite con Tote Cómete el mate, de que te sirve venir del palo, de que te sirve llegarte al final si no te pasas al malo Tote se relaja porque es veterano en esto, puede dejarte el ano como un aro de baloncesto Dispara al Charlton Heston con un rifle de su propiedad, la autoridad de chicle me la sopla en verdad En cada ciudad despliego mi rap, habilidad máxima, no me dará lástima castigar tu ánima Bienvenidos a una excursión por la vida de Tote King Realmente no veo mi vida tan importante como para contártela día a día No me considero un artista, ahora bien, el artesano número uno Sí, siéntelo ¿Tú quién crees que te desarma, eh? Acércate por aquí ¿Tú quién crees que te desarma cuando va a sobrar especial? Rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo Con el sol estudio y por la noche escribo Se testigo del plan que persigo sin preludios Adjetivos calificativos para mi objetivo Vida sin interludios Ombligo del mundo, soy algo más peculiar Que el ego profundo de un rapper con fobia social Duermo en literas, mi cuarto es un zulo Formulo historias, libera tu mente como un móvil ospuro con euforia Cuidado cuando miras con esa cara de pijo Puedo ser el próximo profesor de inglés de tu hijo Paso de la noche y de tu botellona de rutina Pan y circo es la fórmula de gobierno para diseñar tu ruina Soy un tío sencillo Si fumas cigarrillos eres un esclavo del estado Un llavero de bolsillo No te has planteado el porqué del bombardeo diario De la radio, de música, de mierda Yo sí La gente no flipa bailando por vocación No se pierdan Es que borracho eres dócil No distingues la derecha de la izquierda Los jóvenes están sedados por el ciego No votan a ningún partido por incultura Pero protestan luego Me da tanta pena Con tan pocos años follando en cuartos de baños de locales donde va el rebaño Totequín es justo lo contrario a su misión Boicota la calle, no salgo que te follen Tengo información Al libro por semana iré como Lechowski Que no te engañen, revelate leyendo la verdad Como Noam Chomsky Me comparo a mí mismo con una tienda de condimentos Me preguntan ¿Quién es Piqué, Tote? ¿Con quién te comento? Por el momento estoy contento con cada sílaba que suelto Invento maneras de tenerte atento Si me concentro Explota el termo Y a ducharse con agua fría ¿Tú quién crees que te desarma en Andalucía? ¿Tú quién crees que te desarma cuando va sobrao? ¿Tú quién crees que te dejó nublado? ¿Tú qué sabes de niveles y no subes de papeles y clubes? Selecciona tu nube ¿Qué? Qué mala suerte El track te evitará esconderte Mal asunto Si el Tote pone el punto Cuento lo que pienso Lo que vivo y lo que hago Crónicas de pocos que escapan De esclavos de Estado Eres tan pobre Que solamente tienes dinero Oro, plata, cobre, ¿cuál va primero? Yo estoy a cero Sigo esperando el autobús Esta vez el de Bellavista Soy optimista No pierdo de vista La clase turista Porque aprendo Parece que tengo 17 años Es tremendo ¿Cómo fluyen ideas Cuando va a hacer mis daños? Sentado Solo El disma en tu protocolo La mochila en los pies Pensando en el próximo bolo Dow Jones DJ Pon el toque Si la risa alarga la vida hermano Créeme Rebasaremos los topes Aparta gusano Que le follen al estereotipo cubano Super follador de serie B Desenfoquen Echo de menos tanto Mi equipo de baloncesto En realidad Seré de la horre siempre Aunque desaparezca la entidad Azufre te llueva No necesito a nadie Me escondo en mi cueva Martin se encarga de llamar Con buenas nuevas Os pido perdón Por cambiar tanto de opinión Y volveros locos Son consecuencia Te darle tanto al coco Le pongo pasión Y escondo poco Por eso creo expectación Cuando subo y me coloco Con una improvisación Aunque me protesten Y keys me detesten Este sigue leyendo a Shakespeare En el césped Presten atención Podría decirse que controlo Otros necesitan Un coleguita Complaciente Para decidirse Lo sabe Chu Lo sabe Kiji El Paco El Rafa El Mario Que Totequin La esclava Te saca del armario Te cato al segundo Desmonto tu parafernalia De tipo chungo Y a otro asunto Línea final Punto ¿Tú quién crees Que te desarma Cuando va sobrao? ¿Tú quién crees Que te dejó nublado? ¿Tú qué sabes De niveles Y no subes De papeles y clubes Selecciona tu nube ¿Qué? ¿Qué? Mala suerte El track te evitará Esconderte Mal asunto Si el Tote pone el punto Cuento lo que pienso Lo que vivo Y lo que hago Crónicas de pocos Que escapan De esclavos de Estado No lo hago por dinero Dicen que estoy loco Eso es lo que hay No lo hago por dinero Contenido con calidad En una forma barata No lo hago por dinero Dicen que estoy loco Eso es lo que hay No lo hago por dinero Yo represento hip hop Más allá de modas ¿Eres un esclavo? Yo no soy un esclavo Prante está en el ritmo Tote King Especial dedicación A la gente de la escalerita de abajo Los pasillos guardan Secretos inconfesables Jeje Me acuerdo de mis 15 años Época del pajero con acné Me daba vergüenza entrar y comprar Playboys o privates Así que muchas las robé O si no Me conformaba con los catálogos De lencería femenina Del corte inglés Hay cosas que hacíamos de críos Que nunca han cambiado ¿Quién no ha visto pelis porno Con el volumen casi quitado? El reloj del vídeo Siempre parpadeando Y morir sigue siendo fácil Como hace años Estoy confuso Me suicido Vivo el disfrute Me tiro al tren O a la cajera del super Tengo a mierda de MCs a la altura Y eso que mi nivel Crece como la marea ¿Será que si el agua sube La mierda flota y también se neva? Me queda la memoria El básquet en el parque Cromo super deck Y un sentimiento Que es normal que te inquiete MCs, sé prudente Es preferible un freestyle Delante de siete alcantar Que delante de alcantar a siete Hagamos inventario Anota Pedíamos a discos del sur Entre diez notas Pagar con cuenta gotas Si nunca has ahorrado Para unas Nike Nunca has disfrutado unas Nike Ya sean de tenis o de botas He crecido con Bob Dylan Y con Led Zeppelin Si lo destilan Octano suena a Tote King Legendario Nunca puse nombre a cintas De varios chelas Los mejores MCs son Sagitario Me siguen gustando los días sin sol Pensaba que pinchar Era simplemente darle a un botón Luché por mi don Escuché y flipé tu canción ¿Quién no quiso ser arqueólogo? Viendo a Indiana Jones Llega el viernes como si nada ocurre No hay nada más aburrido que un hombre que no se aburre El hip hop me dio una beca A los catorce me quedé sin amigos Por no entrar en discotecas Como sienta ¿A quién me enfrenta? Los únicos cuarenta que conozco son ladrones de leyendas Son algo más que recuerdos Cerdos Sí Proteged los puertos y mantenedos cuerdos Solo somos sombras Reflejos de lo que fuimos Música para enfermos Recuperemos lo perdido El tic tac Corre ¿No te has divertido? Pues no nos hagas caso Y que el futuro sea bienvenido Solo somos sombras Reflejos de lo que fuimos Música para enfermos Recuperemos lo perdido El tic tac Corre ¿No te has divertido? Pues no nos hagas caso Y que el futuro sea bienvenido Recuerdo cuando me robaron el Wallman A punta de jeringuilla Cuando me atravesaron el codo Con dos puntillas Putillas Que decir Lo mejor está por venir Yo solo vivo aquí Me sudo a la polla Sevilla Contestón siempre no líder Recuerdo que subíamos corriendo Para ver Benji Oliver No me gustaba el príncipe Bel Air Pajillero Siempre ansioso por no perderme El halcón callejero Los cazafantasmas Eddie Murphy Super detective La TDK hoy va en declive Pero ayer decide O tienes algo grabado O no tienes nada La cincuenta de pantalón Compraba Hoy me viste dada Fui el primero en terminar El álbum de coches del cole Y el último en probar el polen Nunca pedí rollo Atleta en el patio de recreo Campeón Velocidad Jugando a las canicas y al hoyo Hoy no juegan al poliladron Ni tampoco al bote Hoy fuman borros con doce Y pillan lotes No nos conoces en verdad Somos Tote King y Chelas Hacemos rap de realidad Buah Ha llovido mucho desde aquellos días Hacíamos casetas en la tapia Ahora solo hay gatos y algunas jeringuillas A Ciudad Jardín Mira le tengo mucha estima Creo que por ahí todavía están dos de mis primeras firmas Seguro que has fumado cigarros Encerrada en el váter Papá no te dejaba llegar tarde Venga zorrate en madurez Aunque ya la demostraste cuando te acostabas a las ocho Pa' llegar a tu casa a las diez De pequeño ilusiones se tienen Luego las pierdes como el pelo y los dientes Hemos visto a David el gnomo En un, dos, tres O brigada central Pero eso es una mierda En edad cualquiera llega a veintiuno Y no a ciento treinta Disfruta eh Que te espera el ataúd No tienes novia Pélatela con la izquierda Si parece que no eres tú Somos como fotos Lo revelamos en la oscuridad Tote y Chela Reviviendo los momentos Que más apuro te dan Solo somos sombras Reflejos de lo que fuimos Música para enfermos Recuperemos lo perdido El tic tac Corre No te has divertido Pues no nos hagas caso Y que el futuro sea bienvenido Solo somos sombras Reflejos de lo que fuimos Música para enfermos Recuperemos lo perdido El tic tac Corre No te has divertido Pues no nos hagas caso Y que el futuro sea bienvenido Cuando llega esta semana Es cuando más deseo que llueva Cuando asoma la sotana Por la Macarena O por Triana Gloriosa advocación Que os corre por las venas Como el furbo No salva de este tema Ya ni Antonio Burgos Aquí en estafas cofrade El estado es a confesional Tu opción ilegal Nadie lo sabe Por allá vienen Las hordas que cada año Ocupan y llenan Sevilla de mierda Como un rebaño Me da vergüenza Verte cristiano Yo a nadie adoro Lloro Perforo tu mano Hermano No se caen tus oros Pero gano Cuando algún cabrón Tira un petardo Perdéis la caridad Y pisáis al otro Cual gato pardo Olvídate de tu compi Si vive en el centro Olvídate de los ovnis Se vive por dentro Encuentro cada venco lento Que no te deja avanzar En esta situación Querría volar Como el quinto elemento Y el ayuntamiento No lo prohíbe Se exhiben Reinciden Porque sobreviven A diferencia de algún pobre diablo Que el paraíso espera Dejo este mundo Con su sangre En las trabajaderas Siempre hay un pobre Que curra Y un pureta engominao Que bebe whisky El capatazo es papiraz Como sea da igual Esta mierda No hay quien la entienda No hay quien la entienda ¿Por qué no sacan paso En las tres mil viviendas? De fotos Pasan calor Con cámaras de fotos Ocupan la ciudad Pero este año exploto ¿Por qué lo llaman folclore? Si no fuera La cena de tus sirios Quedará en mi suela ¿Cuántos capillitas de tapitas Quedan por flipar? ¿Cuántas estampitas de bazar? ¿Conte quién lo tiene claro? No soy un borrego Vaya Esta semana santa A la playa No te extrañe Verá algunos guiris Que haya os perdido Pensando que el Ku Klux Klan Los ha seguido Vamos a pillarnos Medio a media Pal jueves santo Como en la feria Le rezo Y después le canto De oro el manto Iconografía de espanto Una obra de artesanía Solo es lo que cuento Aguanto ¿Por qué no seas exagerado? Es algo popular, tío Como el partido Por eso ni me fío Feligres Que te crees Que te cause estrés Ni a fin de mes Llegaré Y se migra al Everest Y llévate a la opera En ropa de baño Pica su cartera Aplícale daño Afeítale el coño Soy un bárbaro Moderno Antimisticismo Tráeme algo litúrgico Y vomito aquí mismo Pal domingo de Ramos Tengo unas carzonas guardadas Preciosas Con volantes verdes Y canguritos rosas Tengo otros colegas Penitentes Se pasan los caramelos Que luego regalan Por lugares calientes No me hagas contarte Algunas cosas más que sé De tu semana sagrada Anda y flagélate De fotos Pasan calor Con cámaras de fotos Ocupan la ciudad Pero este año exploto ¿Por qué no llaman folclore? Y si no muera La cena de tus sirios Quedará en mi suela ¿Cuántos capinitas de tapitas Quedan por flipar? ¿Cuántas estampitas de bazar? ¿O tequilo tiene claro? No soy un borrego Vaya Esta semana santa A la playa Si no lo hiciste Pensando en algo así Como un de gachet Yo sé que estás mintiendo Como la religión Tiene odio Vaya una pejigera Os vais a tomar por el culo Si no lo hiciste Pensando en algo así Como un de gachet Yo sé que estás mintiendo Como la religión Tiene odio Vaya una pejigera Os vais a tomar por el culo Tomar por el culo Ya está bien Tomar por el culo Ya está bien Tomar por el culo Fuck, 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 fuck your life 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 No corro, ni pido socorro Jamás cante letras de otro en un corro Yo os lo corroboro Tengo mi propio estilo y mejoro el tesoro Al cual asesoro habrá en un foro Que con este cacho me conde coro Yo solo, la rima distinta que os provoca amor Voy en directo esa fuerza con la que el cuello se encorvo Las mejores sensaciones las vivo arriba en la tarima Donde mucha peña te cima Como mi jefe con las primas Ponte en fila, cárguense sus pilas alcalinas Porque Tote Quintito y el santo víctimas apilan Las ventas de tus discos nos patinan Hoy damos un concierto, la gente contenta Y eso es lo que cuenta al final del festival Vine del barrio Los Termes Aprende de este poeta de ojos verdes antes de quemerme Si en este juego pierdes Yo ya controlo en este juego Sin moral ni condición hago lo que me sale de los huevos No trajimos testigo pa' no pasar relevo Me elevo con este rap tan longevo pa' que piquen de este cebo Todos queréis llegar sin practicar y pisar el altar En realidad has de dejar tu mente volar al más allá Pero dime qué harás para salvar tu rap Cuando veas que tu mente vuelve del más allá Sin hallar ninguna novedad que dar Puedo clavarte la mitad o a final de patrón Suelo ponerte en situación para que digas Voy a misión porque pocos ya me engañan ni me empañan Con tanta fuerza como maña daña el mejor show de España Espíritu Amor por el hip hop Amor por el hip hop Por el calor Conocimiento Espíritu Contenido con calidad en una forma banata Espíritu El peso del MC siempre es la práctica Espíritu Es mi vida Mi RP Para mí un LP es una excusa para dar directos cada vez más perfectos Por eso conecto con estos genios para hacer texto No hay nada peor que los royalties Saben Cualquiera tira un penalti pero no con efecto Gualky talky es el efecto que usan rappers en la voz para ser selectos Pero no insecto No es el aspecto que me preocupa Deja que escupa en tu ropa Y mira con lupa Habilidades me arropan como Saiyan Supa Intelecto despierto El freestyle nunca se avisa Aquí tu CD lo usamos para cortar las pizzas ¿A quién van a ver? Para ser grandes Aquí está la Kel Cuando de Alcántara Zacel se mudó a Sabadell Tu flow seco me da espanto Tiro del tito y del santo Mi musiva es convertir saliva en plankton No hay problemas que no se estudien Mi emblema es dar por culo investigando hip hop hasta que me repudien Nos odien Comprometido con el lado positivo Estoy decidido a que nos digieran y nos rumien Subimos arriba y lo damos todo Si rapeara de otro modo fácil y lento no necesitaría coros Aquí destiro más manos que goro Si estás doblao con risa de loro es un morao de clonetilo Siete años de rap, cuatro trabajos, todos en vinilo Habla con respeto y si criticas hazlo con sigilo El futuro es misterio, el pasado historia, el presente es gloria Cada ciudad una victoria ¿Ves? Espíritu errante, el MC es currante Es el rollo de antes, no hay oportunidad para el farsante Espíritu Amor por el hip hop Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento Espíritu Contenido con calidad en una forma barata Espíritu El peso del MC siempre es la práctica La práctica Espíritu 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 Y RAP El día Capstas, lastimar tu ira muestra dignidad Sin más Como un concierto es la brigada o la cicatra Yamsayan Si minimizas virilidad, deprimirás deprisa Oxidarás tu bujía, perderás la última chispa Vigila tu Nissan En bolos doy lo máximo ánimo a chino Robando aplausos No llenarás estadios Ser rap patrio a cambio, aunque haya visitas Falsa alarma, se complica la vida a solas Controla normas a las ondas Sonora, sonran, somos tu coas Me pongo la piel del público, no más Lo que me gustaría visionar Encontrar lo que la imaginación remota esconda Sonora y ronda tu coral, tu perla Depende de como la cabeza te comas Sin hincapié sobras, al igual que tus prendas Hay que ofendas, como americanos en Vietnam Llevar su misma estética, eres Redman Quítate el disfraz, más de su busop, negra Siento al igual de la herida, fácil que no me entiendas Así está Ahora te tengo que dejar Tengo una ciudad que conquistar, cenar y estirar las piernas Mañana será otro día y otro show que preparar Espíritu Amor por el Kim Kopp Amor por el Kim Kopp Por el calor, conocimiento Espíritu Contenido con calidad en una forma barata Espíritu El peso del MC simple es la práctica Espíritu Es mi vida Mi RAP melodía Espíritu Bueno No aprobé ese examen de morfosa en taxi Pero la vida sigue ¿Sabes qué? Sé cuál es tu coche, tío Bien Estoy con Griffey en el track Beat supremo Aprendelo, memo Oth the Kim Solo DJ Solo DJ J-J Con esto Que se esperen Avísenme cuando se eleven Prueben a hacer lo típico Mejor vete a ver Seven Lo que sucede en inglés dirían What? No puedes competir ni con todo el equipo SWAT Y así le dije adiós a mi primer trabajo Escupiéndole al suelo Me fui bailando en este contrabajo Os pongo a votar Os pongo a bailar Me pongo a temblar Pongo a Dios mirando para abajo Has vuelto a Holanda y eres super Siempre lo supe Dile a Gary Cooper Que me la chupe Hombre, no es original Y si a currar a Londres Dame el esférico Un flipa y yo más Del Dr. Dre Y que soy grande a tu gente Como Alexander Fleming Y permanente hip hop Como la tinta de un edén Que vuelva Lenin Que nos pongan más Catherine Que este flipao que improvisa Se llama Tote King T-O-T-E-K-I-N-E-G Rap sin igual Detrás del cristal El jedi mental Brutal Un bloque de sal El truco verbal Devuélvelo igual Que en cada show me regenero Pregúntale al clima Quien provoca la lluvia de enero Soy culero Como polis de paisano Aznar le cabe en el culo Una bombona de butano Solo di Chey, chey, chey Siéntelo Chey, chey, chey Entiéndelo Chey, chey, chey Grítalo Chey, chey, chey Solo di Chey, chey, chey Siéntelo Chey, chey, chey Entiéndelo Chey, chey, chey Grítalo Chey, chey, chey Prepárate a saltar el tobogán del gran eslalo Voy a llevarte arriba lejos de lo caro de la vida Olvida tu miedo Respira mi nube No dudes Grif y deja que los suden El más malo siempre sale para delegao Y el más bueno nunca sale porque está asustao Machaca muros, trenes, lo que hacéis Manda en los andenes con tu black spray No me detiene tu miedo No me puedo quedar quieto Quiero un nuevo duelo Derrapieto Quiero picotear el mundo entero por si acaso Dicen que los mojitos mueren entre aplausos No matarás el tiempo rompiendo un reloj Mi voz es un regalo de Dios Y como no existe Así me va en conciertos Al séptimo tema se me va la voz Me advierto Si tu vida es un infierno de fracasos En la botegona siempre se te rompe el vaso Siempre queda espacio para el track que veis Soluciono o no Yo solo Chey, chey, chey Solo di Chey, chey, chey Siéntelo Chey, chey, chey Entiéndelo Chey, chey, chey Grítalo Chey, chey, chey Solo di Chey, chey, chey Siéntelo Chey, chey, chey Entiéndelo Chey, chey, chey Grítalo Chey, chey, chey Ya es tarde para hacerte ver La brisa de verano Arde con el fuego del atardecer Véngala en mi ventana sin propósito No sé Soy el depósito de llamas de tu fe Es el chico flaco Ataca por flancos Tu amini con zancos Pisa terreno blando Ya no voy llorando Voy solucionando El mundo está sangrando Pero todo te está contando Historias de otro bando Los que se superan Los que pasan del amor Alergia y primavera Los que recorren millas mentales Hectarias, tareas Hectarias letales Un números mortales Detecto un tracto digestivo Un tanto Comprometido con miseria Y con el llanto Dime hasta cuándo ¿En qué estás pensando? Abre el corazón Que el mundo se te está pasando Solo di Siéntelo Entiéndelo Grítalo Solo di Siéntelo Entiéndelo Grítalo J.J Uh J.J. Action J.J. literacy ¡Suscríbete al canal! 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 La voz asmática, hermética, métrica, técnica ¿Cómo empecé? Vaya pregunta Una mala conexión de las juntas Nací encima de una peña vética Quítale al móvil la carcasa de la marihuana Yo tengo un boli que dispara mis ganas No presto un libro Y uno contra 20 no se queda antiguo Torrente en parapente no es diferente a un e-walk He visto a He-Man de gimnasio Llorar como una nena Cuando el jefe despidió sin compasión su servicio ¿Tú qué coño sabes lo que gano? En cada concierto me escuchan En el espacio Te meto en un tubo, escupo y llegas hasta Cali Dame un pincel y te dibujo lo que salva Dali Te embrujo como líneas de Talib Kuali Junior tiene el síndrome de Down Estuvo en el cubo de Natali ¿Qué decís? Penexí Bendecís mi génesis Definís mi hipotezís Yo uno contra Ben Tensís Te venís con prótesis Tomerás mi síntesis, mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelco al tintero Hip Hop sin pero, sin vero Si mi estilo de cuero Yeah Dote Kim representa al cántara 7 entero Esa mierda es pa' quitarse el sombrero Buenas tardes Dote viene a hacer rimas de zulo Te levantan del sofá y te mandan a tomar por culo Tengo 24 y sigo en casa con papá y mamá Tiro del C4 y si fracaso porque no hago na' Ay, no es el caso, repaso frases y oraciones Mis sílabas son llamas y deflagraciones Llevo una desgracia, chico, por antonomas Y aplico solo mi gimnasia Al detrito de tu escrito, la eutanasia Querían belleza en doble filo ¿Qué tiene el señor de los anillos que no tenga Willow? Grandepon, el nombre competición Yo invento verbos de la cuarta conjugación Jorge Gascon Es el MC ¿Qué hace? Es que me estaba tocando la polla Lo siento, tío Estoy como en Miquelias y tocándome poniéndome la morcillón Sabes que te quedas aquí conmigo, orejito Venga, va Andalucía, robaría las joyas a Jay-Z Y media hora más tarde las venderían a Memphis League Que sí que el bloque blindado ha vuelto Fran te conduce el tanque Y yo disparo, el chico experto Tengo un lema nuevo, experimento el nombre Aún no lo sé, no te gusta mi LP Pues no lo compres, vendí mi alma al MP3 Descargo desde vídeos de rap a episodios de Falcon 3 A la mierda un contrato O cico vendéis barato El pico del plato en tu frente golpeo con este aparato Solo creo en relatos de Edgar Allan Boe Niño, menos Tekken 4 y más ler Daniel Defoe Niño, mi estilo da calor como placas solares Y a ti te da pudor como cagar en bares Telebasura reproduce analfabeto a bares No te conduce a los altares No me compares y no te cruces Con este Michael Knight No separáis lo verdadero de los Uruk-hai Y fusionáis por norma, no funcionáis bien Y Dotequin informa, no me folláis bien Compiten, os lanzo bolas de critter Raperos necesitan trabajos de babysitter No te compliques, morirás antes de acabar el porche Uno contra 20 MCs, buenas noches ¿Qué decís? Renesí, bendecís mi génesis Definís mi hipótesis Yo uno contra 20 MCs Que venís con prótesis Comerás mi síntesis, mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelco al tintero Hip Hop sin pero, sin vero Sin mi destino y cuero Dotequin representa Alcántara el 7 entero Esta mierda es pa' quitarse el sombrero ¡Gracias por ver el video! Iñalé Iñalé X 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Durante unas cuantas horas más, pero quien te salvará De las garras de nuestra excavadora Raptos, violaciones, guerras y pactos Delaciones, canciones, sonido abstracto Podrás escapar de la verdad durante unas cuantas horas más Pero quien te salvará de las garras de nuestra excavadora Atrapado, la cosecha de este año ha sido incluso peor que la del año pasado Decrépitos danzan entre dichosos dandys De fe con decanos, desgarro con dientes como Ted Bundy Planos en tefalogramas, olvidante candy No es Puff Daddy, es Max Caddy Te apuñalo con un pez de espada de la pescadería del Javi No dramatices tanto, bailar me da alergia Porque mi amor es más puro que el de Lisandro y Hermia Cuando sueno, solo presumo de sumo, obrero sin ideas lúcidas Yo no me olvido del grano Lo bueno del globo es que a todos le afecta igual un virus Blancos, negros, indios, chinos, latinos, chicanos y tu dios cristiano Siéntense y sientan siempre como sus sienes se resienten Corto el césped para ver serpientes Nos han alimentado la razón a base de orgullo Y por no hacer el primo en la calle muchos van haciendo el capullo Castíganos con tu mirada, azótanos con tu odio Enterradme con un micro, dejad que descanse mi ser Se acaba la batería, la pila falla Meterse con la policía es triste si la lías y no tienes nada que hacer Estamos cerca, no nos entienden porque no hablamos como los humanos Mírame de reo si quieres, pero que no me cosque, disimulo un porqué No me expliques las mismas normas que al resto soy un enfermo Mi vida no tiene sentido, he intentado suicidarme dos veces sin destino Aunque en realidad pienso que vivimos como queremos No sé súper tanto porque te deje tu pariente y no recuerdo un llanto de un ruso en la guerra La capacidad de comprensión es enorme, no te guardo rencor aunque lo crea Vayamos por partes, no te engañes a ti mismo, las memorias flojean Estabas durmiendo y te despiertan, aquí jode, imagínate que te despierta un hombre Tu padre muerto, tu hermana violada y tú con un fusil en la cara y sin un nombre Aplícate al cuento, que vives como quieres, deja de quejarte tanto No te detengas ante nada, dobla la esquina y si entre frío recorrerte por la parda Tu cabeza arde antes que anochezca sentirás el frío del invierno Situación difícil, 19 años y estoy en crisis Desapareces por mí, no me debes una mierda, una manera de decirlo El mundo está loco y no me siento vértigo, ya verás dentro de poco No sufra por estupideces, las apariencias engañan pero poco La línea es distinta aunque no lo parece, por primera vez supe quién eres y con creces No me siento orgulloso de la raza humana, tu vida es más triste que la mía Yo quejándome por mi parienta y el mundo está en guerra, dulce, sangría Raptos, violaciones, guerras y pactos, relaciones, canciones, sonido abstracto Podrás escapar de la verdad durante unas cuantas horas más Pero quién te salvará de las caras de nuestra excavadora Raptos, violaciones, guerras y pactos, relaciones, canciones, sonido abstracto Podrás escapar de la verdad durante unas cuantas horas más Pero quién te salvará de las caras de nuestra excavadora Raptos, violaciones, guerras y pactos, relaciones, canciones, sonido abstracto Podrás escapar de la verdad durante unas cuantas horas más Pero quién te salvará de las caras de nuestra excavadora Raptos, violaciones, guerras y pactos, relaciones, canciones, sonido abstracto Podrás escapar de la verdad durante unas cuantas horas más Pero quién te salvará de las garras de nuestra excavadora El jefe de la M está conmigo ¿Qué pasa Bobby? Habilidades más y más dedicado pa' ti ¿Dónde se esconden? Si se han criado conformes Nos miran como condes Los amos del desorden Tendréis que practicar más porque no cunde Confunden, ejercitando poco y viviendo del nombre ¿Dónde se esconden? Si se han criado conformes Nos miran como condes Los amos del desorden Tendréis que practicar más porque no cunde Confunden, ejercitando poco y viviendo del nombre Me usa el pilot como a ti la Play Doh Cuando veis los resultados no podéis soportar No tener estilo Ni la moda retro ni su puta madre Aprenda a saltar sobre bases con padre Esquiva mi láser, no será agradable Si quieres un depresivo urgente Píllate un recopilatorio de rap en castellano Y pónselo a tu gente No hombre, les voy a hacer publicidad encima todavía Lo mío es poesía Aunque no escriba mi vida ni lo que hago en el día Describo situaciones mentales No soy un lastre Estabas viendo Star Trek mientras yo leía Sartre Ya sé flotar en la mierda Por eso respiro con sentido Leo vuestras letras, sonrío Pero es fingido Si no se ensaya la voz Se encalla la hoz Desmaya mi garganta roja como las fallas ¿Quieres estructuras? ¿Tal vez rapeo? ¿Chuleo? Si fui de coleguita y le robé las patillas de las gafas a Morfeo Esto es el rap para reírse está el circo En un 5 contra 5 flipo con el que pega los brincos Todos quieren verte vivir en un cráter Claro que respeto tu otro rollo de rap en el váter Soy el típico tipo que ve cine de acción barato Corazón de latón, hidratos, me flipa Predator Así que deja tus boheneadas para otra ocasión Pasamos de delicatessen Nos hemos criado un tiburón ¿Dónde se esconden? Si se han criado conformes Nos miran como condes Los amos del desorden Tendréis que practicar más Porque no cunde Confunden Ejercitando poco y viviendo del nombre ¿Dónde se esconden? Si se han criado conformes Nos miran como condes Los amos del desorden Tendréis que practicar más Porque no cunde Confunden Ejercitando poco y viviendo del Necesitas orden Voy a quemar el Worden Music cuando lo desborden Haré un baño turco con las cenizas que sobren Mi camisa huela a tiza La clase no es la misma sin mí Quizás me esté acostumbrando a repetir No estorben Estoy al borde de un ataque de nervios Dale Winstroll al niño que engorde En el gimnasio del suburbio Sintagma de adverbio Y no lo sé analizar Como que te la claven Cuando lo das todo y vuelta a empezar Que desorden No lo transformen en mala suerte La vida no quiere joderte Es orden Como Glover Troters Dejarle en despliego habilidades Yo celebo La Virgen del Carmen luego responde al ruego Chico pero se lo da al rico Y me muevo En mi ciudad cateta está de moda El aire de Kie En el juego de las miraditas Nadie sonríe Yo soy un tío normal No un fan como están No podrán con el que se hizo la foto Del maxi en un tuzán Y salía guapo No os trato muñecos de trapo Corríamos del caco En cada traco Venía con las botas de atraco Yo guárdame 10 euros por si acaso Orden o desorden ¿Qué más da mientras me lleno el vaso? ¿Dónde se esconden? Si se han criado conformes Nos miran como condes Los amos del desorden Tendréis que practicar más Porque no cunde Confunden Ejercitando poco Y viviendo del nombre ¿Dónde se esconde? Si se han criado conformes Nos miran como condes Los amos del desorden Tendréis que practicar más Porque no cunde Confunden Ejercitando poco Y viviendo del nombre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!